¡Ajá! ¿Qué? Yo soy la Canoe El moicanito, el hielo, el locu El gamón y el topo La DLZ Para Alex Inalcanzable Todos los verduros dos 10 de mayo Caimito, negro, lindo ¿Cómo dice? Mirando de playa a playa Todas las huellas que deja su ¿Cómo dice? Mirando de playa a playa Todas las huellas que deja su Se llama La Canoeira Y el pico por el caucá ¡Ajá! Desde Santa María Coronango Hijos de la calle Queroqui, Chuponi, Estoro El niño del hongo Del monigas Dami, Sayas y Max Beats, 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 Beats Playero, playero ¿Qué? 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 Dale con sabor Lleva la banda de San Panchito adentro Esta pobre Canoeira OMB Roja, Chucho, Chama Cochinhermosas, Baby Esta pobre Canoeira Me va a matar Dice Esa noche la máscara del sabor Discapacidad Echos La pobre, la pobre Allá Tercer aniversario Niños del mar Guanala Échale pa' atrás A las leñanas del sabor Cassini Bombón Miengo Batero Dianelli Pechis El de Cuba El Chabelo Rata Lalo y Cane Va la señora Eli Sus esposos Alejandro Y sus ocho hijos Yo soy la Canoeira Yo soy la Canoeira Que se maitrema Que se maitrema Ya llegó al lado El bello Y el chilo La pelarada El págono El negro El chuchil Y el geras El rony Martín y Yael El auténtico del sabor Y sabor MPP Se llama La Canoeira Todas las huellas Que te cae Sabe si asca Chima Hoy nos acompaña El sabrosito En los ángeles de California Un saludo de su compadre y su valedor El Buda Dicen Plallero, plallero Plallerito ¿Dónde te vas? Plallerito ¿Dónde te vas? Plallerito ¿A dónde te vas? Plallerito Esta pobre Canoeira Me va a matar 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 ¡Sabroso! El rony El panda Lleganos y arroyeros de la Rusia El chanito Toda la banda de San Juanito Dobla ¡Ajá! Toda la del escena La de tiro con purganas El camón y el totopo Dice Mi Tengo La cumbia Para Melisa Niños desamparados La perrada Chiro Guadalupe de cola ¿Cómo dices? El bello y el chiro Prenando Llegaron los chulos androides Chulo o más chopa El andorio chipotes Llegó la banda de San Gaby Llegaron los chulos androides Y el puentos y morenos Y el huevo no es de ceniza Que no es puentos y morenos ¿Cómo dices? Yo viví en alta mar La suma que deja el barco Seguro que se me lleva El muchachito que higieron más Ya llegó el chivo El rey es el amor ¿Cómo se llama el pinche peludo? ¿Cómo le decían el pinche peludo? Ay, mi valedor el pollo Es que como tiene chinos Échale pa' atrás ahora mi valedor el pollo Reyes del amor Sabroso Hoy nos acompaña la familia más conguera El Swider y su amor La Condesa La Condesa que es Así El Swider Para su pequeño patito El Gari Orgullosamente ¿Qué? Solo para el Perea Todos los extraños de antaño Ellos son la conga de corazón ¿Cómo dices? Llegan las sexy sabrosas Lupita, Susi, Ana, Chapú Y Yitania Y Bacaro, Guma Todos los lagositos Lagositos, ¡luz! ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!